Abogados del caso que representa a menores migrantes en Estados Unidos piden voluntarios para proyecto reunificador. Acusando al gobierno de un asalto a gran escala contra el Acuerdo de Flores que regula legalmente el trato a niños migrantes desde 1997, abogados que luchan por el cumplimiento del acuerdo lanzaron esta semana un nuevo proyecto para reunificar familias divididas por decisión en el gobierno de Trump. Por medio del sitio web reunify.org, el Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional, CHRCLIG, busca a voluntarios legales, médicos y otros con habilidades especiales. Un ejemplo de esto son personas con la capacidad de hablar lenguas indígenas y traducir al inglés. Los niños detenidos ya han hablado y nos han dicho que pasan hambre, están deshidratados, no pueden dormir y sufren asaltos físicos e insultos, dijo Peter S. T, abogado del Centro, en un e-mail a patrocinadores. Estamos en presencia de una calamidad contra los derechos humanos. El centro ya ha recibido numerosas de ofertas de parte de voluntarios, como la ex senadora estatal Marta Scutia, quien no solo es abogada y es bilingüe, sino que tiene experiencia representado a niños en situaciones vulnerables y menores que sufren abuso. Scutia, quien está retirada de la política y en estatus pasivo con la barra de abogados hasta que llegó esta situación, dijo que ya se está movilizando para estar lista y hacer todo lo que sea necesario para asistir a los niños y las familias. Tengo entendido que ya recibieron miles de ofertas, lo que tienen es un pequeño ejército y sé que poco a poco lo pondrán en acción, dijo Scutia. Sé que buscan abogados, traductores, trabajadores sociales y que hay muchísima gente que ya se está poniendo a la orden. La ex senadora dijo que ICE no tiene una base de datos sólida para rastrear a estos niños, por eso se necesitan voluntarios para hablar con ellos y tratar de recrear lo que sucedió cuando los padres y el niño se separaron. Me han dicho que cuando me llamen debo estar lista para salir hacia la frontera en pocos días. Según el nuevo sitio web lanzado este jueves por el centro, se busca especialmente a voluntarios legales y médicos para visitar los sitios de detención de los niños durante las próximas semanas. El proyecto pretende representar a los menores detenidos, localizar a los niños separados de sus padres, conducir entrevistas legales y de salud mental, reunir a familias e incluso traer de regreso a padres deportados. El CHRCL es la única organización no gubernamental con autoridad para visitar estos centros, ya que es la representante legal de todos los menores migrantes en base a un caso legal que se ganó en 1997. 5. Claves sobre el nuevo proceso de USIS para quitar la ciudadanía 19 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Alertan sobre consecuencias de castigar a inmigrantes legales por carga pública 19 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Después de reunirse en Los Ángeles, padre e hijo guatemaltecos 18 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 Fiscales de seis estados demandan a administración Trump para proteger 19 de julio de 2018 Alitosis, que si como combatirla 16 de julio de 2018 Los estadounidenses que apoyan fervorosamente la dura política migratoria de Trump 18 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento Hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Ciudad antiinmigrante plantea prohibir rentar viviendas a indocumentados 18 de julio de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 Trump provoca ola de protestas contra negocios en Los Ángeles 18 de julio de 2018